Dios nos envía su bendición y su iluminación, ¿sale? En el señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gozar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María Madre de la Iglesia, rega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a iniciar, chicos, con nuestro nuevo tema. En la semana pasada, pues tuvimos la presentación, tuvimos lo que fue la presentación de, pues de nuestro proyecto. Entonces, pues ahorita vamos a dar continuación con una nueva, pues nuevo tema, ¿sale? Y nuestro nuevo tema, pues se llama estrategias y tácticas del mercado técnico. Para un proyecto, pues de empresa. Nuestro aprendizaje esperado es identificar el concepto y la importancia de la estrategia de mercadotecnia y pues de que desarrollen sus estrategias de mercadotecnia para un proyecto de empresa. Vemos, pues nuestra evaluación diagnóstica, pues la vamos a realizar y pues obviamente la estaremos enviando en la aula 24 horas. Como primera pregunta, vemos qué es una estrategia. Ustedes me van a poner qué es una estrategia y ya me estarán diciendo y me estarán enviando por sus resultados. ¿Sale? Después, la segunda, ¿qué es una táctica? No es lo mismo estrategia que táctica, entonces pues ya ustedes verán qué es lo que van a poner en cada una de estas o bien, pues qué es lo que significa, ¿sale? Y por qué sería importante que las empresas desarrollen estrategias y tácticas de mercadotecnia, pues obviamente en el entorno de su empresa o bien, pues de acuerdo a un producto en específico. ¿Sale? Y vamos a dar paso a nuestra actividad número uno. Joshua, ¿puedes leer por favor? Claro, dice actividad uno. Realicen lo siguiente. Uno, tomen de referencia una empresa a la que acudan regularmente a comprar productos o disfrutar de sus servicios. Anoten su nombre. Dos, describan los productos y o servicios que generalmente consumen y la razón de la compra. Tres, anoten los diferentes lugares donde la empresa les ofrece sus productos y o servicios. Cuatro, anoten cómo supieron de la empresa, sus productos y o servicios. Cinco, ¿por qué les agrada esa empresa y sus productos? Seis, ¿existe otra empresa que les ofrezca lo mismo? Siete, ¿por qué prefieren a una sobre la otra? Ocho, ¿bajo qué circunstancias estarías dispuesto a cambiar de empresa? ¿Reflexionen sobre la empresa, hace para traerlos a comprar y anoten sus conclusiones sobre la importancia de que las empresas realicen estas acciones para convencer a sus clientes? Laboren un reporte y ¿qué? Y entreguenlo. Y entreguenlo por ahora. Ok, ¿qué es lo que van a realizar en esta ocasión? Primero que nada, pues van a tomar de referencia quizá un producto o una empresa que ustedes consuman con más frecuencia, ¿sale? No lo sé, quizá ustedes consumen por ejemplo leche, no sé, leche X y la compran por caja, entonces se van directamente a la empresa y la compran ahí, ¿sale? Entonces no lo sé, dependiendo del producto que ustedes ahí elijan, van a describir cada uno de estos aspectos conforme va el orden, ¿sale? Y pues van a ir anotando pues los diferentes lugares donde la empresa les ofrece sus productos y los servicios y al finalizar su actividad, pues van a realizar un reporte, ¿sale? En el cual vas a poner pues tu reflexión acerca de lo que la empresa, tú estás viendo qué está hace para que el producto tú lo conozcas y pues llegue a tus manos, ¿sale? Ahora, después de esta actividad que ustedes realizarán, vamos a iniciar con la parte de la definición de estrategia de mercadotecnia según ciertos autores, ¿sale? ¿Quiénes son estos autores? Pues vamos a ver que según... Gael, ¿puedes leer? Gael Sí, 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 voy, voy Adelante ¿En cuál mes? ¿En la de segundo? Ajá Según Jerome McCarthy y William Perriott, la estrategia de mercadotecnia es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la combinación de mercadotecnia relacionada con él Se trata de una especie de panorama general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un mercado ¿Hasta ahí o todo? Todo Para Philip Clutter, Cochler y Gary Armstrong, la lógica de mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia y consiste en estrategias específicas para mercado meta Posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en mercadotecnia según Laura Fischer y Jorge Espejo La estrategia de mercadotecnia comprende la estrategia de mercadotecnia comprende la selección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga Ok, como podemos ver, la definición de la estrategia de mercadotecnia la están definiendo ciertas personas y vemos que en la primera definición encontramos a Jerome y a William Y ellos nos están diciendo que la mercadotecnia pues es un tipo de estrategia que define un mercado meta y pues las combinaciones de la mercadotecnia relacionada con él Para Pili y Kotler y para Gary Armstrong, la estrategia de mercadotecnia es la lógica de la mercadotecnia con el que la unidad de negocio espera pues alcanzar sus objetivos de la mercadotecnia Y para Fischer y Jorge Espejo, la estrategia de mercadotecnia pues comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, pues la elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar Y pues así como la creación y la permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfagan Recordarán anteriormente, habíamos visto la parte de la mezcla de la mercadotecnia Brenda, ¿me puedes decir qué aspectos constituyen la mezcla de mercadotecnia? Sí, es la promoción, la plaza, la promoción, la plaza, el producto Muy bien Y el precio Muy bien Brenda, ok Anteriormente ya habíamos visto que pues estos son los puntos que conforman a la mezcla de la mercadotecnia Porque obviamente pues todo esto va de la mano Pues tienes tu producto, tienes que fijar tu precio Tienes que realizar una promoción Y pues tienes que llevarlo pues a la plaza, el lugar donde los vas a distribuir ¿Sale? Entonces, ya que tienes tu producto, ahora ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a definir estrategias de mercadotecnia para que los puedas llevar pues obviamente a la venta ¿Sale? Ahora, vemos que las estrategias de mercadotecnia pues consisten en acciones Que la empresa lleva a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con pues la mercadotecnia ¿Sale? Como por ejemplo, primero que nada pues dar a conocer un nuevo producto La siguiente sería pues aumentar las ventas O bien pues lograr una mayor participación en el mercado O sea que tu producto pues esté más digamos inmerso en los mercados existentes ¿Sale? Y vemos también que pues para formular o diseñar una estrategia de mercadotecnia Primero tienes que tomar en cuenta pues tus objetivos Tus recursos y las capacidades que vas a estar digamos que dimensionando para poder llevar a cabo El diseño de tu estrategia de mercadotecnia Debes previamente analizar pues un mercado que vas a identificar como tu mercado meta Ya lo hicieron en la parte de la investigación de mercados Ya ustedes de acuerdo al producto que desarrollaron o le crearon la investigación de mercado Pudieron posicionarlo y pudieron saber cuál era su mercado meta ¿Sale? Y pues de esta manera que en base a este análisis pues pudieron diseñar su estrategia Que va a permitir pues satisfacer las necesidades o deseos Y bien que toman en cuenta pues sus hábitos o costumbres ¿Sale? Pero además de analizar pues el mercado meta También deberán previamente analizar la competencia Ahí sí ya van a empezar a tomar en cuenta pues sus competidores ¿Sale? ¿Quiénes son tus competidores? Pues esa empresa que ofrece prácticamente el mismo producto que tú estás ofreciendo O bien un producto similar Que satisface las mismas necesidades que el producto que tú estás sacando a la venta Ese es tu mercado competidor Entonces en la estrategia de mercado técnica Entra ahí la parte de que tú vas a investigar también tu mercado competidor De tal manera que en base a dicho análisis pues puedas por ejemplo Diseñar una estrategia que te permita aprovechar sus debilidades O que bien o bien que se basan en las estrategias que están utilizando Y que les están dando mejor resultados Aquí tú es cuando ya vas a empezar a aplicar la parte de tu análisis FODA Cuando empiezas a analizar pues tus oportunidades, tus debilidades Y más adelante quizá en el siguiente semestre pues vamos a ver Cuáles son las oportunidades y debilidades Cuáles corresponden a la parte interna Y cuáles corresponden a la parte externa ¿Por qué? Porque la parte externa es cuando tú vas a empezar a analizar La parte de tu mercado competidor, tu competencia Y vemos también que pues para una mejor gestión De las estrategias de la mercadotecnia Se suelen dividir o clasificar pues en estrategias destinadas a los cuatro aspectos Que ya los mencionó Brenda que son los elementos de un negocio Las estrategias para el producto Las estrategias para el precio Las estrategias para la plaza o la distribución Y las estrategias para la promoción Estos cuatro aspectos son un conjunto de elementos conocidos como las cuatro P's O la mezcla de la mercadotecnia que ya lo habíamos visto Y lo estábamos viendo desde hace mucho tiempo Y que hemos venido digamos que arrastrando ¿Por qué? Pues porque la mercadotecnia gira en base a los productos Que se están situados en el mercado ¿Sale? Algunos ejemplos de esas estrategias de mercadotecnia No podemos aplicar para cada elemento Que conforman las mezclas de la mercadotecnia Y vamos a ver el primer elemento Que sería pues la estrategia Para el producto ¿Sale? Y vemos Recordando lo anterior Que el producto Es el bien O el servicio que se ofrece O vende a los consumidores ¿Sale? Y en este caso Pues algunas estrategias Que podemos formular relacionadas al producto Son Las siguientes Estrategias para el producto ¿Puedes leer Brenda por favor? Sí Agregarle al producto Nuevas características Atributos Beneficios Mejoras Funciones Utilidades Y usos Cambiarle al producto El diseño La presentación El empaque La etiqueta Los colores Y el logotipo Lanzar una nueva línea de producto Complementaria A la que ya se tiene Por ejemplo Si el producto consiste en pantalones Podríamos lanzar una línea de zapatos O carteras Ampliar la línea de producto Por ejemplo Aumentar el menú en un restaurante O sacar un nuevo tipo de shampoo Para otro tipo de cabello Lanzar una nueva marca Sin necesidad de sacar del mercado La que ya se tiene Por ejemplo Una nueva marca Para el mismo tipo de producto Pero dedicado a un público Con mayor poder adquisitivo Adicionarle al producto Servicios complementarios Por ejemplo La entrega de productos a domicilio La instalación del producto El servicio técnico O de mantenimiento Garantías Políticas de devoluciones Entre otras cosas Aquí estamos viendo Que dentro del producto Existen pues ciertas estrategias Como las acabamos de leer Brenda Son algunos ejemplos De las estrategias Que se pueden implementar En el momento de tu producto Sale Al momento de lanzar tu producto Piensen en la parte Del producto Que ustedes seleccionaron Para la investigación de mercado Y van a Quiero que tomen mucho en cuenta Esta parte Porque al finalizar Pues esa va a ser su actividad Del producto Que ustedes realizaron La semana pasada Que le realizaron En su investigación de mercado A ese producto Le van a agregar Pues esta parte De lo que son Pues las estrategias De marketing ¿Sale? Las estrategias De mercadotecnicas ¿Sale? Le van a agregar Por ejemplo Al producto Dependiendo del producto Que hayan seleccionado Van a ver Si le van a agregar A ese producto Pues nuevas características O atributos O beneficios O quizá mejoras O funciones Utilidades O usos Que puedan tener Este producto Con la finalidad Pues de que pueda Ganar mercado En pocas palabras O bien Pueda revolucionar Sobre su competencia ¿Sale? Esa característica Que lo haga diferente O especial O esa característica Que yo como consumidor Me diga Mejor me decido Por tal producto Porque si hay más Pero no tienen Esto que me ofrece Este producto ¿Sale? Es lo que ustedes Van a estar realizando Pues en el producto Que ustedes Lanzaron Al que hicieron Su investigación Quizá también Deciden pues Cambiar al producto El diseño La presentación El empaque Pues la etiqueta Quizá los colores O hasta el logotipo ¿Sale? O bien pues Lanzar una nueva línea De productos Quizá por ejemplo Brenda Tú en esta parte Lanzar una nueva línea De productos Complementaria A la que ya se tiene Por ejemplo Si tu producto Consiste en Consistente En tenis Me parece ¿Tú qué podrías hacer Para realizar Pues una venta Más fuerte? O quizá Tú ya tienes Un producto Creado ¿Tú qué harías En esta cuestión? Pues de hecho Lo tomamos Como servicio Entonces Como se supone Que lo primero Que íbamos a hacer Es vender Tenis Después agregamos Una pregunta Donde Pues si les agradaría Que pusiéramos Otra cosa En nuestra Empresa Por así decirlo Y pues si hay Muchas otras cosas Como Playeras Accesorios Y cosas así Que podrían Pues ser una buena Inversión Ok Muy bien Y pues ya De acuerdo a esto Pues vamos viendo Que Que si se aplica De acuerdo a tu producto De acuerdo a tu servicio Que estás Realizando Y si le vas Haciendo mejoras Obviamente Pues vas Ampliando tu servicio Tu producto Y vas ampliando Pues el mercado Al que tú Estás Incursionándote Y estás Ofreciendo Este producto O servicio ¿Sale? Ahora vamos a pasar A la siguiente La estrategia Para el precio Majo ¿Puedes leer? ¿Estás Majo? Sí Estrategias Para el precio El precio Es el valor Monetario Que se le asigna Al producto Al momento De ofrecerlo O venderlo A los consumidores Algunas estrategias Que podemos diseñar Relacionadas Al precio Son Son las siguientes Continúan Lanzar al mercado Un nuevo producto Con un precio Bajo Por introducción Con el fin De lograr Una rápida Penetración Un rápido Recibimiento O hacerlo Rápidamente Conocido Al lanzar Al mercado Un nuevo producto De un precio Alto Con el fin De aprovechar Las compras Hechas Debido a la novedad Del producto Reducir Reducir el precio Con el fin De atraer Una mayor Clientela O incentivar Las ventas Aumentar El precio Con el fin De lograr Un mayor Margen De ganancia Reducir El precio Por debajo De los De la competencia Con el fin Con el fin De bloquearla Y ganarle Del mercado Aumentar El precio Por encima De los De la competencia Con el fin De crear En el producto Una sensación De mayor calidad Y ofrecer Descuentos Por pronto Pago Por volumen O temporada Ok Majo De acuerdo A tu Investigación De mercado Que realizaste Porque tú Tenías planeado Lanzar Fundas Al mercado Y es un Producto Que tú Estarías Creando En la parte De las Estrategias Del precio ¿Tú cuál De estas Que acabas De leer ¿Cuál Utilizarías Para tu Para tu Proyecto O tu Producto? Pues lanzarlo Con un precio Relativamente Bajo Que de hecho Había una Pregunta Que decía Que cuánto Estaría Dispuesto A pagar Cada cliente Y la mayoría Dijo Como un Máximo De 300 Pesos Entonces Eso Pues quiere decir Que debería De estar Ahí Y aparte Como La idea En general Del producto No estaba Como ligada A otra Competencia Directa Porque Pues es Diferente El hacer Los diseños Y todo eso Creo que Era una buena Oportunidad Como para Llamar la atención De la gente Muy bien Vamos a dar Paso al siguiente En la parte De las estrategias Para la plaza O la distribución Vemos Que pues Obviamente Ya sabemos Que la plaza O la distribución Pues hace Referencia A lo que son Las plazas O los puntos De venta Donde el producto Se ofrece Este Ofrecido O vendido A los consumidores Así como Pues a la forma En que Es Este Distribuido O bien Trasladado Hacia dichas Plazas O puntos De venta Algunas Estrategias Que podemos Establecer Pues son Relacionadas A la plaza La distribución Son las que Vamos a ver En la siguiente Diapositiva Ahora Quiero que Ustedes Enfoquen Y vean La parte De la imagen Como Está Haciendo La estrategia De distribución Vemos Que pues Sale De la empresa Obviamente Tiene una Logística Para que Se pueda Poder Pues así Que Llegar Al mercado Meta Sale Desde ahí Hay diferentes Formas En las que Hacen Llegarlo Ya sea Pues aéreo O marítimo Llegan Hacen sus cargas Los reparten En camiones Y obviamente Pues los camiones Salen Al destino Final Y quizá Pues en el destino Final Pues ahí Ya va a empezar A entrar La parte De los mayoristas Y los minoristas Aquí quizá Entran Los minoristas Porque Yo como Digamos Emprendedora Quizá Pongo un negocio Una tienda Porque poner un negocio Una tienda Ya es un Emprendimiento Sale Yo voy Y me surto En un súper Tomo El producto A precio De caja O sea Por mayoreo Y vengo Y lo bajo A la tienda Y pues ya tengo Lo voy a dar El precio Le voy a subir Obviamente Cierta cantidad Para que pues Me deje Porque si no No tendría caso Poner una tienda Porque no estaría yo Pues ganando Realmente nada Entonces Si ustedes están Viendo en la imagen Pues vemos que La plaza O la distribución Es la La forma en la que Tú vas a hacer llegar Tu producto A tu mercado Meta Y la forma en que Lo vas a distribuir ¿Sale? Ahora vamos a dar Paso a la siguiente Imagen La estrategia Para la plaza O la distribución Y vemos Que en la estrategia Para la plaza O la distribución Pues hace uso De intermediarios Como los agentes Los distribuidores Minoristas Con el fin De lograr Una mayor cobertura Y que el producto Llegue a más gente En más lugares Es lo que les acababa De comentar Aquí pues ya entran Lo que son Los distribuidores Los minoristas Los mayoristas Etcétera ¿Sale? Porque pues de Una empresa Pues sale el producto Y ya habrá Quienes Están Emprendiendo Un pequeño negocio El cual van a vender Ese producto Pero pues obviamente No lo están comprando De manera directa Con el fabricante Pero pues si están Adquiriendo el producto Y lo van a dar A otro precio distinto Y pues tú como consumidor Al final Quizá no tienes La oportunidad De ir a hacer Tus compras Pero puedes O tienes al alcance Una tienda De la esquina Y pues vas Y consumes El producto De esa manera ¿Sale? También podemos ver Que dentro de la estrategia Para la plaza De la distribución Pues está El abrir Un nuevo local Comercial ¿Sale? ¿Por qué? Porque tú vas A emprender Un nuevo negocio Y vas a estar Como que abriendo Más sucursales ¿Sale? Otra de las estrategias Para la plaza La distribución Pues es crear Una página web O una tienda virtual Para el producto Porque como lo había Mencionado Brenda Ellos es lo que iban a hacer Iban a este A vender en línea Y si no mal recuerdo Iban a vender en línea En ¿Cómo se llama Esta red social? Brenda ¿La que vas a utilizar? En Instagram En Instagram Ok Quizá ellos suben Su producto a Instagram Y ya de ahí Pues ya estarían Este Que estarían Pues Adquiriendo Su producto Quizá suben la foto El precio Y dirían Pues pregunta Te lo entrego A tal lugar No lo sé Ellos están tomando Pues quizá como referencia A la parte de crear Una tienda en línea Pero quizá después Van a crear Una página web O bien Que crean Una tienda virtual ¿Sale? Ahora Vamos a la siguiente parte Que sería Una de las estrategias Sería Ofrecer Lo que es Este Ofrecer o vender Tu producto A través de llamadas Telefónicas Envíos de correo electrónico O visitas a domicilio ¿Sale? Y ahí ya estás Como que empezando A ampliar Tu negocio Estás ampliando Tus estrategias Pues para poder Seguir vendiendo Y pues llegar Obviamente A más consumidores ¿Vale? Es lo que tú Estarías haciendo Ahora Vas a ubicar Lo que es Los productos En todos los puntos De venta posible Donde los acepten Ahí estarán ¿Sale? Quizá en supermercados En tiendas departamentales En la tienda de la esquina Por línea Por teléfono No lo sé Quizá tú Tú buscarías Pues las estrategias Para poder hacer Llegar tu producto Ya como Pues fabricante O como vendedor Tú te vas a buscar La forma En que vas a hacer Que ese producto Pues llegue ¿Sale? Y también Vemos que la otra Estrategia Pues es Ubicar el producto Solamente En los puntos De venta Que sean conveniente Para el tipo De producto Que vendemos Por ejemplo Yo les ponía Un ejemplo Anteriormente De la venta De pañales ¿No? Yo no podría Vender mis pañales Desechable A una comunidad Pues muy O de escasos recursos Donde aún todavía Utilizan El pañal De tela Porque pues obviamente No voy a tener ventas ¿No? Entonces pues ahí mejor Ni siquiera ofrezco Mi producto Porque pues No tendré La posibilidad Porque en primera Ellos son como que Investigando mi mercado Según yo Ya realicé Mi investigación Y ya vi Que en la comunidad Tal No son de acuerdo A lo que es El producto desechable Por el medio ambiente O porque Rosa a los bebés Porque la economía No da para comprar Tanto pañal Y porque pues Tienen el pañal De tela Que pues es más Reutilizable O no lo sé Entonces pues ya Analizando ese mercado Puedo darme cuenta Que pues Definitivamente Pues no vamos a A vender en esa parte Entonces por eso Es la parte de la estrategia De la plaza O la distribución Pues que definitivamente Ahí pues ni siquiera Lleves tu producto Porque pues no se va a vender Por eso te dice Que ubicar el producto Solamente En los puntos de venta Que desea conveniente Para el tipo de producto Que vendemos Y también La siguiente estrategia Pues es que Ubicar el producto Solamente en un punto De venta Que sea exclusivo ¿Sale? Y aumentar el número De lo que son Los vehículos Distribuidores O de reparto La estrategia Para la promoción Vemos que Lo que es La promoción También ya lo habíamos visto Que la promoción O comunicación Consiste en dar a conocer Informar O hacer recordar La existencia Del producto A los consumidores Así como Persuadir Estimular O motivar Su compra Su consumo O uso Algunas estrategias Que podemos aplicar Relacionadas A la promoción O comunicación Son pues Las siguientes ¿Sale? Que estaríamos viendo Que es este La parte de la De la estrategia Para la promoción Que es Ofrecer la oferta De adquirir Dos productos Por el precio De uno Eso que ya está Como que más Entendible ¿Sale? O bien Ofrecer La oferta De adquirir Un segundo producto A mitad de precio Por la compra Del primero Esa tipo De promociones Pues las hemos Encontrado En infinidad De establecimientos De tiendas Departamentales En centros Comerciales Etcétera ¿Sale? Siempre las hemos Encontrado Y pues Si te dejas llevar Y te Y dices Pues mejor me lo llevo ¿No? Porque está A la mitad ¿Sale? Un ejemplo Sería como Por ejemplo Ahorita va a salir Muchísimo Lo del julio Regalado ¿No? Que te regala Un producto En la compra De dos O que Compras tres Si el cuarto Te sale a mitad De precio O no lo sé ¿Sale? Entonces es ahí Donde está aplicando Pues la estrategia Para la promoción Y también Una de las estrategias Pues es trabajar Con cupones O vales de descuento Cuando vas a comprar Y te dicen Que si vas a pagar Con tu tarjeta De puntos Porque al comprar Cierto producto Vas almacenando puntos Y al llegar Quizá A 120 puntos Te puedes llevar Un shampoo Sin dar nada Ni efectivo Entonces esa es otra De las estrategias ¿No? Pues trabajas con cupones O tus vales de descuento Brindar descuentos especiales En determinados productos Y en determinadas fechas Que era el ejemplo Que les decía Lo del julio regalado Creo que el dueño Se llama Julio Y por eso Pone su oferta En todo el mes de julio Y va sacando Pues diferentes promociones A lo largo De todos los días ¿Sale? También pues crear Un sorteo O un concurso Entre los clientes Darle pequeños regalos O obsequios A los clientes Y principalmente Pues más que nada A tus clientes principales ¿Sale? Así como que Tú eres mi cliente frecuente De regalo Pues te llevas tal cosa ¿Sale? También es anunciar En diarios O en revistas Especializadas Anunciar en sitios De anuncios calificados En internet Quizá O bien pues participar En una feria O una exposición Pues de negocios O habilitar Un puesto De degustación Si es que vendes Productos comestibles ¿Verdad? O de maquillaje Pues puedes dar Tus muestras Gratis También puedes Colocar carteles A ficheres publicitarios En las fachadas Del local De nuestra empresa Colocar láminas Publicitarias En el exterior De los vehículos De nuestra empresa Etcétera O bien Poder colocar O alquilar Espacios publicitarios En letreros O paneles Ubicados En las vías Públicas O bien imprimir Y repartir Folletos Volantes Tarjetas De presentación La parte De alquilar Espacios publicitarios En los letreros Pues obviamente Está súper Llamativo Porque pasa Muchísima gente Y lo ves Es algo Que tú no puedes Evitar Es inevitable No haber Un espectacular Enorme Con muchísima luz Que te está diciendo Este A que no puedes Probar solo una ¿No? Entonces Ya estás llegando Como que con tu publicidad Con las personas O con tu público ¿Sale? Entonces Toda esa publicidad Empieza a trabajar En nuestra mente Ya vimos la parte De la psicología De colores Como también trabaja Toda esa parte En el En el comportamiento Del consumidor Y por último Pues vamos a ver Pues tu actividad ¿Qué es la actividad? Determina las estrategias De la mezcla De mercadotecnia Para el producto Elaborado En la presentación De la investigación De mercados Y vas a realizar Una presentación En PowerPoint Para mostrar En el grupo Y vas a elaborar Un informe Con sus conclusiones Y lo van a presentar ¿Sale? Eso es lo que Ustedes van a estar Realizando Para que me puedan Enviar su presentación En PowerPoint Lo van a Guardar Como PDF ¿Sale? Y ya me lo estarían Enviando Para su revisión Te paso Brenda ¿Alguna duda Hasta aquí? Chicos Niñas ¿Nadie tiene duda? Si no hay Ninguna duda Entonces Este Esto sería Todo Por el día de hoy Y pues Les agradezco Haberse conectado A pesar del susto Y pues vamos a hacer Oración Para dar Pues Concluir nuestra clase Del día de hoy ¿Sale? Señal de la cruz En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Te damos Te damos Gracias Señor Por todos los beneficios Recibidos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Cristo Rey Nuestro Venga a tu reino Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros En el nombre Del Padre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Tienes Tienes Tanes El Espíritu Santo Gracias.